En el video anterior recordaremos que todo empezó de mi partida de la ciudad de Tampico hacia Reynosea y cruzar el puente internacional Macallan, posterior a eso me instalé en el hotel y seguido me fui a recorrer un rato el centro de Macallan para así más casi a la noche recorrer el centro comercial, la Plaza Mall y después de eso ir a comer al restaurante House of China. Para la mañana siguiente fui al restaurante Country Pancake House donde ya les había dicho que venden una gran variedad de panqueques y todo para desayunar y de ahí me fui al outlet de Mercedes Río Grande Valley en Texas donde puedes encontrar una infinidad de artículos, ya sea ropa, ropa, relojes, calzado y artículos para el hogar. Y así fue como finalizó mi día en Macallan para posteriormente preparar mis cosas y dirigirme hacia la ciudad de South Padre Island y a continuación en esta segunda parte verán cómo fue mi día a día en este maravilloso lugar. Luego de salir de la ciudad de Macallan para dirigirme a la isla del Padre, ya casi llegando me encontré con otro bonito parque eólico y lo mejor de este parque es que estaba casi pegadito al mar. Justo antes de llegar a la isla llegamos a un pequeño pueblito llamado Puerto Isabel también en Texas que está en el condado de Cameron y podemos apreciar también que en este pueblito hay muchos negocios que los que sobresalen los de artículo para pescar, ya sea ropa, cañas e incluso carnada. Hasta puedes encontrar marisquerías y restaurantes de comida mexicana. Cabe destacar que los restaurantes de mariscos son luego casi la mayoría son de origen mexicano, ya que según luego vi que sirven con mariscos estilo Veracruz que es el estado del que yo soy y muchos tienen nombres relacionados con el país México. También justo después de haber pasado Puerto Isabel me dirigí para entrar a la mera isla a cruzar un gran puente que también que lleva el nombre de puente Isabel, esto también en honor a Isabel la católica. Podemos también notar que también ahí hay muchos letreros de cuidado con los pelícanos, puedes hasta ver luego a personas ahí pescando en otro puentecito entablado que está ahí para que puedas cruzar a pie. Se puedes ver hasta los botes y lanchas ahí navegando hasta gente haciendo parapente en lo largo de la bahía que por cierto tiene el nombre de Laguna Madre. Una vez cruzando el puente tendremos una bonita vista de lo que son la isla del padre que es este que está en su mayoría compuesta por apartamentos. Gracias. 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 Después de haber pasado el puente Isabel, proseguí a dirigirme a la entrada de la isla, que es donde normalmente la gente se toma fotos por su espectacular belleza. Luego de eso me puse a recorrer un rato lo que es toda la zona de la isla. Ahí podemos ver también ahí que hay tiendas de artículos de pesca, artículos para playa, donde te venden pelotas, tablas de surf y otras herramientas para jugar ahí en la playa, hasta te venden hieleras. Y en otras que otras tiendas también te venden para que hagas tu carnita asada, ya sea en la playa o no. Pero lo increíble de esto es ver la inmensa cantidad de casas que hay, donde puedes ver que la mayoría vive bien, donde hay camionetas, coches de lujo, más las camionetas, especialmente las pick-ups son las que abundan. Y en una por cada casa luego podemos ver que hay lanchas también. Cada familia americana tiene ahí una lancha para dar la vuelta en lo que es la playa y recorrer toda la bahía, que por cierto se llama Laguna Madre. Una vez que he terminado de recorrer un poco la zona, empecé a dirigirme al hotel y de ahí me fui a dar una vuelta en lo que es la playa de la isla, donde se puede ver un montón de gente. Y por lo que he escuchado de la gente, especialmente ya sea latina o americana que vive ahí, me han dicho que esta playa es mil veces mejor que la de Corpus Christi, debido a que está un poquito más limpia y hay más ambiente familiar ahí. Bueno, después de haberme instalado en el hotel y de haber descansado un ratito, me dirigí a la majestuosa playa de la isla. Pueden aquí ver cómo está tan maravillas que hay en esta isla, que también puedo recomendar de lo lindo. Eso sí, ese día hacía mucho viento y una vez que estaba mojado pues no aguantaba el frío la verdad, pero era lo de menos importante porque la vista era muy bonita. Podías ver incluso a tu alrededor las casas y apartamentos que estaban pegados a ella. Ya he estado aquí antes, hasta incluso lo más bonito de ahí es ver el amanecer, ver el atardecer, ver cuando el sol se oculta o cuando el sol está saliendo, que es lo más majestuoso que puedes ver ahí. Cabe mencionar que durante un rato que estuve nadando me topé con una medusa y otras más. Hay medusas, hay conchitas y un montón de animales que normalmente en las playas de donde yo vivo no encontrarías. La playa más cercana de donde yo vivo es Tuxpan, pero en caso de que cuando voy a Tampico esta playa mira mar. Pero son muy diferentes a las que se ve aquí a continuación, que es la de la isla del padre. Puedo decir que también al principio pues no me metí por un rato debido a las medusas. Incluso hasta casi llego a tocar una, pero ya después de un rato nadando me encontré con un lugareño del lugar que me dijo que no había problema. Que las medusas no te hacen nada menos que las provoques y que lo que es la parte, la cabecita de la medusa, que no te va a pasar nada si las tocas. Pero aún así, no evito que también sentir un poco de pánico al escuchar lo que dicen de las medusas. Que una vez que las tocas te puedes irritar, te puede pasar algo malo. Que unas tienen veneno y otras te pueden dejar una quemadura y ardor grave. Ya había pasado una vez que en la playa de Tuxpan, que es la más cercana a donde yo vivo. Parecía una plaga de medusas llamadas carabelas portugueses. Esas sí son peligrosísimas, no recomiendo el contacto con ellas, ya que la puedes pasar muy desagradable. Y bueno, pues esto fue lo que hice en mi primer día en la playa. Ya posteriormente al caer la noche, me dirigía a hacer otro recorrido. A lo que es alrededor de Arisa, para que vean cómo se ve en la noche. Cómo está más activa que nunca, especialmente en los bares y clubes. Incluso también las tiendas donde te venden artículos que normalmente estarían prohibidos. Que si los llegaran a ver, no sé, familiares sensibles, no sé, como tu mamá o tu abuela. Imagínate, les podría dar un patatus. Pero eso sí, no pude grabar en la mayoría de las tiendas, en casi ninguna tienda. Y especialmente esta, porque también tenían letreros de que no se permitían las fotos o las grabaciones. Incluso si quería hacerlo de manera clínica, no podía. Porque mientras estás viendo qué vas a comprar, los vendedores te están observando. Te ven fijamente para que no vayas a robar o vayas a cometer alguna tontería o que vayas a romper algo. Porque esos sí son muy estrictos. He notado también que en la mayoría de... En ciertas zonas de la playa te dicen que... Te pueden este... Que si les das dinero te van a dejar pasar a ciertos accesos. Hasta hay paseos en caballo, pero... La verdad yo no quise pagar por eso porque se me decía muy caro. Veinte dólares. Lo que sería actualmente unos cuatrocientos pesos mexicanos al cambio actual. Lo que me encantó de este recorrido nocturno fue que... A diferencia de otros lugares, esta es una zona muy iluminada, muy bonita. Que incluso se pueden apreciar es que todavía los negocios de artículos llegan a estar abiertos hasta muy tarde. Incluso hasta ciertos restaurantes. En la que Yamaloría permanece abierto muy tarde porque luego pues se convierten en bar. Que además pues... Te voy a decir que no tomé ninguna bebida alcohólica. Yo no soy así de mucho de tomar recibirías alcohólicas. Y que por cierto estaban muy caras. Una bebida te llega a costar como mínimo 30 dólares ahí. Una bebida preparada. Pero también hay algo que me encantó también. Que cerca de los launch o de los clubs podías escuchar la música que tocaban en vivo. Que la mayoría de los clubes tocan rock o electrónica. También se apreciaba también en las afueras un pequeño parque de diversiones. En el que aparte había go-karts. Había una rueda de la fortuna. Y tenían un bungee para aventarte. Algún día me gustaría subirme a uno de esos bungee y aventarme también. Aunque casi no soy muy adepto a esos juegos. Es que antes pues yo le tenía mucho pavor a las alturas. Pero ahora ya no. Y digo que ya sin problemas podría subirme a uno de esos bungee. Después de ese recorrido que hice en nocturno. Pues ya el sueño ya me estaba ganando. Así que decidí irme a dormir. Y que por curiosidad por cierto les voy a contar que. No desperté el siguiente día de la mejor manera posible. Ya que en el hotel hubo una. Sonó la alarma de incendio. Y al ver eso pues. Vi que los bomberos y los policías ahí estaban. Y que también este. De cualquier tragedia ellos ya llegan al montón. Son bomberos, policías y servicios de salud y emergencia. Como lo son la ambulancia. Y ya después de haber salido. Ya para desayunar. Que todavía seguía la alarma. Me dijeron. Nos dijeron la policía que no había que preocuparse. Que era una falsa alarma. Y que había sido un bromista. Y que al cual ya habían agarrado. Después de eso. Proseguí a desayunar. Y a seguir dando otro recorrido. En la isla. Que no voy a mostrar tanto. Porque. No quiero. Repetir así otra vez. Bueno. Los dejo. También reconozco que no soy muy bueno. Dándole de comer a las gaviotas. Tras varios intentos. Dándoles de mi comida. En este caso. Pues doritos. Pedacitos de papa. Y otras cosas. Ya por fin. Pude alcanzar una gaviota. Que se. Llegaba a comer mis pedazos. Porque la verdad. Si. Reconozco que no soy muy bueno en eso. Y estos animales. Son muy común en la isla. Aparte de los pelícanos. Es han salido. Todas las hojas de los platos. En la oración. Es han salido. Meas canadarrunasen. Anal Resumo. Como en elación. Seguimos en Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no sé si también por el día o yo no sé, pero yo creo que no, a pesar de que ese día era viernes. El centro se veía un poco solito. Ya no había tanta actividad como pasa en otros lados del estado, como ya dije, McAllen o Sotpadre. Pero al menos había también, como en McAllen también, todo estaba muy barato. También había artículos de perfumería, calzado, artículos para fiestas, bodas, 15 años, graduaciones. Y hasta incluso me topé varias licorerías y varios restaurantes. Pero eso no quita que la ciudad haya estado así un poco triste. Cabe mencionar que también fui al mall, pero solo pude ir a una tienda. Y no quería mostrar porque también es el mismo contenido que se había en McAllen. En este caso entré a J.C. Penney, también en Brunsville. Pero ya no pude, por falta de tiempo ya no pude ir a todo el MOLI. Ver qué tan bueno o malo sería por dentro. Debido a la falta de tiempo. Y bueno pues, con esto me despedí de bello Texas. Espero regresar algún día. Pero esta vez no quisiera ir como turista, sino como residente. Ir a trabajar a este bello estado. En el que también, en el que estadounidenses y mexicanos conviven como si fueran hermanos. Como si se tuvieran en uno en el otro. Y bueno pues, después de eso, empecé a cruzar el puente internacional rumbo a Matamoros. Y de ahí emprendí rumbo hacia la ciudad de Tampico. Varias horas de carretera me esperaban. Bueno, hasta aquí los dejo. Quiero mandar un saludo a Eric Casanova. Ya que gran parte de la ambientación musical que escuchaste en este video, fue de su autoría. Es hora de los saludos. Mando un saludo a... Miguel Lara, a Mafe Romero, al dúo Iron Chic, David y Marina, a Riddle Play y Anímate con Mindy, al equipo Dino Rey conformado por Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes, Laura Rockefeller-Bout y Chino Moreno, a Alvin Lugo, a Jesús Andrade y a Mayrani Sagaón, a Carlos Monroy Medina, a Ana Karen Morales, a Ester González, a Yadir Hernández, a Jessy Pesina, a Roselia Juárez y Cheche Carvallo, a Nachely Cruz Arano y Leslie Cruz Arano, a Nayeli Matías Cruz, a Armida Sánchez y Diana Ebrian, a Valeria Nicole Peternel Cuervo, a Paola Cuervo, a Denise Cuervo, a Fabricio Cuervo y Diana Cuervo Gómez, al Ingeniero Itzelayme Cuervo Gómez y sus hermanas Abigail, Mari y Migdalia, a Lucero Juárez, a Valeria Obando, a Carlos Castillo, al Ingeniero Rebeca Ramírez Ahumada, al Tiche Raúl Iván, al Ingeniero Diana Heréndira del Ángel Gred, a Juan Luis Bautista Hernández, a Carla Estivalet Hernández, a Alejandro Castillo, a Ángel Armenta, a Ale Mendoza y Fanny Mendoza, a Camila Torre, a Vanessa Bautista, a Jennifer y Freddy Lugo, a José Oscar Contreras Méndez, a Nery Pascual Lira y Jesús Antonio Malerva Ramírez, a Jazael González Mar, a Carolina Salvador, a Pablink, a Meriwis Lobato y a Miriam Romero, Jorge Antonio Ramírez Rincón, todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. ¡Saludos! Bueno amigos, pues, espero que les haya gustado este video, así que pues, me despido, espero haberlos entretenido un montón con mi viaje, y pues, así que pues, si te gustó el video, dale like, suscríbete y pues, no te olvides de activar la campanilla de suscripción. Saludos por parte de ISRIX96, los quiero. Saludos por parte de ISRIX96, los quiero.